46 grados. No puedo creerlo. Es la temperatura más alta que he sentido hasta el momento. Comparado con esto, la sala de entrenamiento fue un paseo por el parque. Bebo agua regularmente para no deshidratarme demasiado rápido porque en estas condiciones extremas mi cuerpo puede eliminar hasta 4 litros de agua por hora. Esto es duro. Casi vomito. No sé si es porque el agua está muy caliente o qué, pero... Vamos. Bien. Debo hidratarme más despacio. Busquemos algo de sombra. Sí, pero no será fácil. Bueno, llevamos 4 o 5 horas caminando. Solo llevamos 16 kilómetros. ¿Solo 16 kilómetros? De 16 a 17. No me gusta eso. Con el sol ardiendo a 48 grados, obviamente en la sombra, pero no hay sombra. Demonios. No me esperaba esto. Además, esto es extraño. Me siento muy bien, pero cuando tomo agua, quiero vomitarla. Es normal. Es normal. Tu cuerpo está... Es muy extraño. Con los camellos es igual. ¿En serio? Si los camellos beben agua después de mucho tiempo sin hacerlo, me enloquecen. Se ponen como locos. Ah, es difícil llegar a... Enfriarse aquí. Sí. Bueno, ya comenzaste. Ahora... Me quedan casi 75 kilómetros por recorrer, ¿verdad? Sí. No 85. Ahora entiendo que lo más difícil está a punto de comenzar. A partir de ahora, debo continuar solo y cruzar estas dunas ardientes.